¿Qué es la criptografía? Son operaciones matemáticas que codifican algún tipo de información. Te permiten escribir tu contraseña o enviar un correo electrónico sin que un tercero pueda leer el contenido de tu mensaje. Hoy en día, más de la mitad del contenido que pasa por internet está encriptado y de esta forma evita que empresas corruptas o mafiosas y gobiernos espíen a los ciudadanos. Para el caso de las criptomonedas, la criptografía permite almacenar la transacción en el libro contable de una forma indeleble. No solamente queda codificada y descrita de forma unívoca, sino que cada transacción se encadena con la anterior y la actual con la próxima y así se va generando una cadena a la que llamamos blockchain. Otra parte muy importante del ecosistema cripto es que el registro de la cadena de bloques a la que llamamos blockchain está almacenada en cada una de las computadoras que corren un nodo completo, con lo que se vuelve prácticamente imposible que se pueda falsificar una transacción. En resumen, una criptomoneda es un activo digital que utiliza un registro de transacciones público basado en software libre, mantenido y utilizado por una comunidad en una red distribuida y descentralizada, en la que cada transacción se replica a toda la red utilizando criptografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!